¡MÚSICA! 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 Ahora os voy a recomendar una buena comedia, una comedia como Dios manda, porque es una de las pocas películas, más específicamente, una de las cuatro comedias que me hizo descojonarme durante horas, y se llama, o sea, se trata de Couples Retreat, o en español, que la traducción es pésima, como a costumbre, es todo incluido, que no tiene nada que ver, ni con la película, ni con la traducción, porque la traducción de Couples Retreat es Retiro de Parejas, porque la película habla de tres parejas, o sea, tres matrimonios, que saben, el típico capitán del equipo que se casó, se casó, se casó con la animadora, o sea, con la capitana de las animadoras, el matrimonio en el que él, es un hombre de negocios, llega a casa, y no tiene tiempo, y prefiere descansar, y no le hace mucho caso a la mujer, y el matrimonio en el que todos, en el que los dos son súper perfeccionistas, súper perfectos, muy controladores, y muy correctos, y son los matrimonios perfectos, o sea, el matrimonio perfecto está formal por Jason Baitman y Christian Baitman, el del matrimonio de negocios en el que él se volca en los negocios y llega a casa, está formado por Vince Bauer y Malin Eckerman, el matrimonio que es el que él era el capitán del equipo de fútbol de el instituto, y ella, la capitana de la animadora, está formado por John Faberau, que muchos los conoceréis como el director de Iron Man, y por Christian Davis, y luego hay un otro matrimonio, un cuarto, digo matrimonio porque no es exactamente un matrimonio, es un hombre que es interpretado por Jason Law, que se ha divorciado de su mujer, interpretada por Tasha Smith, y ahora está saliendo con una mujer, con una chica de 20 años, interpretada por Kelly Howe, pues bien, os recomiendo sin falta que si queréis ver, o sea, pasar un buen rato, y descojonaros de rezar, os veáis Cúpulos Red Dead, porque está llena del humor picante, o sea, para quien no lo sepa, que luego que a estas alturas, no haya nadie que no sepa que es el humor picante, os lo voy a explicar, el humor picante es básicamente, es hacer bromas sobre el sexo, pues hay las tradicionales, o sea, las más tradicionales, o sea, las más tradicionales, y eficaces, que siempre funcionan, y las más típicas, pero aunque sean típicas, funcionan, también tienen, como es evidente, el humor de casados, tiene acción, o sea, acción me deseo que vaya a ver alguna hostia, pero está llena de humor, vas a reír mucho, y veréis, que la película se llama, retiro de parejas, que es como lo traduzco yo, porque, bueno, es una pareja, son matrimonios con problemas, que se retiran a un paraíso, de, es que, ya el lugar donde se van, que creo que es la isla de Chan, es que es precioso, es increíble, es un paraíso, que el dueño de esa isla, la interpreta, John Reno, hay antes de que se me olvide, hay una, un chiste, o sea, un gag, que hace gracia, porque es, se caracteriza, y reside en, el monitor de yoga, que es el típico monitor de yoga, que siempre va en slips, y está súper mazado, o sea, súper catcher, y que, hace las cosas de manera inadecuada, y hace, se sobrepasa, o sea, se toca demasiado, o sea, por ejemplo, para decir, como hacer, hacer un ejercicio de yoga, parece que se esté tirando la persona, o sea, desde fuera parece una postura sexual, aunque él no lo ve, y muchos de los chistes, reflejan, una realidad, pues como os iba contando, es, un grupo de matrimonios, con problemas, que se van a ir, a la isla de Chan, a solucionarlos, pero, uno, uno de los matrimonios, va a solucionar un problema, y los otros, van a pasarlo bien, pero descubren otros problemas, descubren cosas nuevas, sobre ellos, lo solucionan, y, te demuestra la pareja, que muchos problemas, se los solucionan, de la manera, más inesperada, miradosla, porque vais a, a descojonaros de risa, seguramente, hay que hacerlo. ¡Gracias!